BMP Los del área A mí me gustó En total ellas son las doce Ellas son las franquitas las doce Esta heredita del barrio se Ella tiene la lenta Infomaniaca Le gusta practicar todas las poses Infomaniaca Le gusta que en la cama la cose Infomaniaca Le gusta practicar todas las poses Infomaniaca Le gusta que en la cama la cose Adita el sex show Le gusta todo en exceso Me llama cinco veces y no solo por un beso Se sube y se baja con su gorra prada Huele a dolce Ella no se grite, es brava Su movimiento es sube y va Ella es todo una federal Ella tiene un pacto con la cama Habitación oscura, sabana Se suena de cerrar un nivel a Facebook y en el techo para verla Infomana le gusta la acción Aguanta la presión y no se deja Confirma Ese día Ella sola se luce, cuando paga todas luces Dile que no mire, que rica la soluce Ella sola se luce, cuando paga todas luces Ella sola se luce, cuando paga todas luces Ella hace así, porque ella es, cuando paga todas luces Le pido un rey, le dije, dame quien se va a romper Ella quiere su cara, se ve que me quiere envolver Con su mirada pícara, dice solo una cosa Ella no se quita, hasta ver que lo destroza Infomaniaca, raba, raba, le gusta practicar toda la pose Infomaniaca, raba, raba, le gusta que en la cama la cose Infomaniaca, raba, raba, le gusta practicar toda la pose Infomaniaca, raba, raba, le gusta que en la cama la cose Infomaniaca, raba, raba, le gusta practicar toda la pose Infomaniaca, raba, raba, le gusta que en la cama la cose Infomaniaca, raba, raba, le gusta que en la cama la cose Infomaniaca, raba, raba, le gusta que en la cama la cose Pase que llegaron los tres del aria 51 Ok, tu lo sabes, House estudio Records One, one, one E.M.V. DJ Donte ¿Quiénes son los que están rompiendo la liga? Ellos lo saben Ustedes no son locos D, A, D Los del área 51 Ustedes saben que Ya les pasamos por encima ¡Gracias!